Música 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 Ah, vuestro hijo Don Felipe ha enviado una carta de Inglaterra y dice que su cerveza es esencialmente amar Esto le pasa por no llevarse a un maestro cervecero. Y esto me recuerdo que aún no sé cuándo se va a inaugurar el Playmobil de Viena. ¡Maestro cervecero! ¡Maestro cervecero! ¡Maestro cervecero! ¡Maestro cervecero! ¡Dime, Carlos! ¿Qué sabemos de Playmobil de Viena? Pues sabemos que habrá cervezas de diferentes tipos, con la ley de pureza de los Habsburgo. También habrá cervezas de elaboración propia y tapas calientes. Y como estamos en el mercado municipal, para seguir a cualquiera de sus puestos, proveerte de sus ricas piandas y tomarlas allí con nuestras cervezas. ¡Plan excelente! ¿Y cuándo va a ser la inauguración oficial? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo será el viernes 12 de octubre, después de la inauguración de la Feria de Atracciones? Un plan excelente. No lo tenemos que perderlo, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!